Estamos ante un hecho histórico, ocho entradas completas y el marcador cuatro carreras a cero. Los padres no han conectado de gil. Viene la última entrada, tirando el liberato. Aquí viene el bar Eric Holtzman. ¡Estra! Le juegan ligeramente normal por el campo. Aquí liberato tomando la seña con mucho cuidado. Viene para Holtzman. Hay un alto fly de foul a través de Holtzman. Estamos a punto de ver concluida una gran labor del equipo de los Dodgers. Faltan tres Holtzman. Tomando la seña, aquí viene su envío. ¡Foul! Nuevamente. ¡Ay, agárrala! ¡Mátalo! ¡Ay! ¡Mátalo! El público está expectante de esta gran labor. Se podría dar una cosa que no es muy común. ¡Viene el envío de Llamarica! ¡Y se va ponchado! Se va ponchado el mejor bateador del equipo de los padres, Eric Holtzman. Y aquí se presenta el mexicano a la caja de bateo. El mexicano Villanueva viene a la caja de bateo. De tres nada hasta el momento. Bateando por el lado de los derechos con el número 22 en la espalda. ¡Viene el envío de Llamarica! ¡Viene el envío de Llamarica! ¡Viene el envío de Llamarica! ¡Se torna muy peligrosa su distancia en la caja de bateo Villanueva! ¡Viene el envío de Llamarica! ¡Foul! 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 ¡La cuenta se pone en uno y uno con un au! Son momentos muy importantes. Tomando la seña, liberato. ¡Venga, venga! Toda la gente en silencio. Aquí viene el envío. ¡Bol alta! La cuenta se pone en dos bolas y uno está ahí. Hay un au. Buscando el au número 26. ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! La cuenta se coloca en tres bolas y un 1 strike. Hay un au. Villanueva ha sacado dos batazos muy fuertes, pero a las manos. Le cantan en una bola un poco alta. Le cantan en el segundo strike. ¡Oh, no! 3 bolas, 2 strikes, hay un out, la gente pidiéndole el poncho, aquí viene el envío, hay un alto fly, allá está el jardinero izquierdo, está colocando y la toma, estamos a un out, de ver un hecho histórico, aquí en Monterrey, estamos a un out, de ver algo grandioso, 4, carreras, a 0, 0 hits, 0 errores, viene a batear, Frenchy Cordero, gol alta, una bola en la cuenta de Cordero, aquí viene el envío, bola mala, 2 bolas, 0 strikes, hay 2 outs, buscando el out número 27, el equipo de los Dodgers, se presentó aquí en la ciudad de Monterrey, aquí viene el envío, ¡Estrich! Tal vez, va a ser algo grandioso, a un out, de sacar el singil, ¡Venga, venga! ¡Aquí viene el Iberodato! ¡Viene el envío para Vicario! ¡El segundo es el gol! ¡Y aún es rey de la victoria, señores y señoras! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí viene el envío! ¡Señores y señoras! ¡Algo histórico aquí en Monterrey! ¡Sino igual fuimos testigos! El equipo de los Doyes Acaba de dejar sin fin mi carrera A los Black Pabell y San Diego Cuatro carreras a cero Somos testigos de este De este juego Que tremendo juego hemos vivido Con este gran sabor de boca En verdad somos afortunados En haber visto este gravísimo evento